Vale, ya es jueves, me voy a ir a la peluquería Del pelo termino así, normal y corriente No había mucha diferencia tampoco Termino así Que termino de tenerlo por aquí, termino aquí y el flequillo Pues vamos a ello, aquí tenemos a mi gemel Que va a ir grabando hoy, así que bueno, vamos a ello Ya estamos yendo, está ahí delante, di algo Molly Hola Hola, esta es Molly Iris Harris, mi gemela Nos parecimos tanto Una rubia, otra morena, no sé, pues azules, entre gramos, marrones, da igual Pero no importa, somos gemelas, ¿vale? Nosotras nos entendemos Cosas iguales, eso sí Como veis se sigue viendo algo del californiano Pero se va a tapar con rojo, me van a decolorar el pelo y me lo van a colorar Y tengo los labios rositas porque no somos como que yo Pues está aquí delante Y lo estoy grabando con el móvil de mi madre Que si preguntas, alguien es un iPhone 6 Y pues tiene mucha mejor calidad La tienda se llama Cogen, luego sacaré una foto o algo Porque es que no tengo ni leches de cómo se pronuncia Molly, venga, que te quedes atrás Y estamos aquí Y yo estoy hiper nerviosa, ya me había hecho El sol maldito El sol maldito Ya me había hecho Espera, aquí Este portal es precioso Este portal es precioso Aquí grabé yo antes Pues el sol mata, lo primero El sol mata, esto es asesino Y antes yo ya me lo había hecho Para las fotos de sexto De finales de sexto Y pues luego me le dicen las californianas en casa Y pues ahora de nuevo el rojo Así que vamos a ir Chao Tiago Hola Molly Te estoy grabando en el despejo A ver Vale No se me ve la cara porque tengo una cara de mongola Más de la que ya tengo de por sí Molly, ven aquí un momento, por favor Dios, parezco un batman Vale Me acaban Estoy con una cosa aquí puesta rara No sé qué es Espero que la estoy viendo Creo que me estaban aclarando De color a mí No sé qué es No sé qué es me he muerto me lo acabo de descargar aviso me lo acabo de descargar 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 me lo acabo de descargar